Hola chicos Hola No, 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 que estas muy frio Hola a todos ¿Queréis oir a una ardilla chilla? Para que estas muy frio Hola chicos, seguimos en los simios Tengo fios Mira mi gorra nueva, me la han regalado ¿Quién? Ariadna En la que hemos hecho el video de los regalos Primera parte de hoy, bueno, varias cosas antes de empezar Chicos, hoy no habrá directo porque tenemos que ir A comer a casa de mamá de Alesa Porque como fue mi cumpleaños Ha dicho, pues venir el domingo Y que celebramos el cumpleaños Con nosotros Con ella Luego tenemos que ir a comprar Así que hemos dejado grabados Los sims para hoy Si nos da tiempo grabaremos Horto rojo, si no, pues Grabaremos algo, no se Y si no da tiempo pues nada Y entonces Chicos, que queríamos decir también Que el regalo, el video de los regalos Del canal de Alexa Canal De los regalos de la quedada Ha sido muy largo, entonces hemos tenido que dividirlo Bueno, ni siquiera hemos grabado la siguiente parte Pero la grabaremos esta misma semana Y ahora vamos a jugar a los simios Que por cierto, lo primero que vamos a hacer es activar Lo de morir automáticamente Porque seguramente al SQQ mueran Eso es un desafío Eso es las opciones Opciones del juego Sistema de juego Envejecimiento automático Sí ¿Sin usar? No No sé ¿Sí? ¿También? El resto Capaz que crece tostada y no lo vemos No, sims sin usar Es sims que no son de nuestra familia ¿No te acuerdas que la Cassandra esa envejeció sola? Porque esto estaba activado Vale, 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 de acuerdo Vale, ¿qué más? ¿Es activar la anatomía para el sim seleccionado? Esperanza de vida larga, ¿no? Sí, eso déjalo igual Aplicar cambios Oh, no, por favor, Alex y Gecko, no moráis Yo otra vez, por favor Vale ¿Y una Laura qué hace? Una Laura está aquí jugando Y... ¿Por qué hemos entrado con la familia de Cacahuete? Porque muchos... Tiene unas castañazas, cacho Muchos, 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 demasiados Me habéis dicho que no os gusta Rubi ¿Cómo la he vestido? Que la he vestido fatal Que parece muy... ¡Cállate! Con las castañas Que estoy explicando, niño Pero mira Es que desafía las leyes de la física ¿Pero te callas o qué? Deja las castañas Vale, mira, muy... Jesúsito de mi vida Vale, vale, ya está, ya está Venga Sí, que Alex se ha enfadado Porque le habéis dicho cosas feas Ah, sí, es que... Esto, ¿no? ¡Alesandra qué hija! Vale, ya, va Me voy a ver las flores Venga, habla Pero si ya lo han visto No, pero explícalo No, pero explícalo Explícalo, explícalo Déjame ya al ratón ¡Quítame! ¿Me enfado contigo? Te vas a dormir al sofá esta noche ¡Para ya! Cacho que no chilles Es que lo dejas sordo Pues bueno, pues déjame Vale Madre mía Bueno, pues como muchos Estaban diciendo que si no os gusta el pelo Que si no os gusta como la he vestido Que si no os gusta... La he cambiado fuera de cámaras Así que he estado media hora yo sola ahí Haciendo lo que me daba la gana Déjame... Pero no puedo ver las flores tampoco No puedo ver Lola No puedo ver flores, macho Y os voy a enseñar como he dejado a Rubí Como la Esme tiene coletitas cortitas Pues le he puesto a Rubí las coletitas largas Y así las dos son hermanitas Le he puesto este gorrito porque me gusta como le queda Le he puesto la blusita de fresa que tenía cuando era pequeña Y ahora le voy a decir... Bueno, no, no le voy a decir Y una esmeralda nadie le ayuda, pobrecita Sí, le está ayudando a los dos Bueno, eso le he dicho Vale, Rubí ha terminado los deberes Vale, pues ven Ven aquí Para que te vean ¿Te gusta? Así como está Hombre, la he hecho yo Me gustará, ¿no? Es que como lo habéis dicho Que no tiene estilo con la moda Venga, que venga aquí Ahora la has hecho a la pobre Rubí De pasarela, ¿no? Una blogger Una It Girl Mira que mona Le he vestido así Con estos pantaloncicos Que le quedan muy bien Con la blusa esa para que le marque la cintura Porque si le pongo una blusa larga Parece gorda Luego le he puesto este gorrito rosa Para que no vea todo de rojo Que también me estaba diciendo Que como es Rubí No hace falta que vea todo de rojo El pelo sí que lo he dejado rojo Porque me encanta como le queda Y por más que me digáis Le voy a dejar el pelo rojo Porque me da la gana Pero no te enfades Y... Pues nada Y estas botitas Así Porque como es adolescente Tampoco va ahí con el dicho zotaconazo Como la hermana va con unas conves Pues ella va con botitas Y va super moris ¿No te gusta? A mí me gusta Pero a mí también me gustaba como estaba antes Ahora Sí, pero es verdad Que antes parecía más mayor Más mayor Más mayor incluso que esmeralda Y esmeralda se supone Que es la hermana mayor Vale, vale Y ahora sí Ahora con las coletitas parece más pequeña Más jovencita, ¿no? Sí Y con la gorrita esa Y ahora ya no quiere jugar a esto, ¿no? No... Eso ya habría que... Esto hay que venderlo Claro Hombre, es un recuerdo Déjalo Que es Juan de pequeñas Y su madre se lo rompió Su madre biológica se lo rompió Cacahuete que le estás diciendo a la pobre de esmeralda No te ayudan nada Ayudad con deberes Ah, pero yo creía que ya había terminado Ah, pues es que a lo mejor ya lo ha terminado Ah, vale, vale Es que le he dado que la ayude con los deberes Pero claro, como estaba ayudando a Rubi Dile a Rubi que guarde las... Cacho, ¿qué le pasa en la cara a...? Siempre son así Los mulatillos los hacen así ¿Con esas manchas? Con la luz, sí Se ven fatales En la luz Ah, vale, vale, vale De acuerdo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hayas dicho? Ahora, pues nada Solo quería enseñar cómo era Rubi Ah, vale, vale Cómo le he cambiado Ah, que pongas los deberes en el inventario Porque si no, no se los cogen en el cole Da igual, ¿no? ¡Hacerte adicional! ¡Ah, está! Ahora sí que le sale, ¿no? Pues hace tarea adicional, hombre Tenéis que hacer tarea adicional, niñas ¿Y esta? No querréis acabar como vuestro padre, ¿verdad? Ese ya no Vale, pues todo esto sí que puedes hacer lo que te dé la gana Pues comer Pipis Y dormir Y dormir Ya, ya tenía ahí las órdenes Tampoco es para que vayas a dormir Ya, esmeralda Ah, y he cambiado al cacahuete de... De pijama ¿Por qué? Para que vayas así me gusta más El otro parece más de viejecito Ah, vale, vale, vale Y una Laura que está viviendo Sí, el otro la habíamos puesto porque como antes era gordito para que no se le vean las lorces Ah, vale Entonces ahora como ya está cachas pues le puedo poner una blusita normal Vale, vale, de acuerdo Y el diario también le he cambiado cacahuete Vale Le he puesto la camiseta blanca y negra Esta pobre que está haciendo sus deberitos, ¿no? Y una esmeralda Vale, por lo... Me parece muy fuerte que esmeralda al ser mayor no tiene tarea adicional Y rubi como más pequeña sí que tiene ¿Cómo es posible? ¿Pero se lo ha guardado o qué? No, 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 no Es verdad, tío ¿Vamos a guardarse en el inventario? Vale, pues nos vamos ya de esta casa, ¿no? Sí Ya podemos dejar a esta familia abrir Ya os podemos dejar a esta... Si os gusta, chicos ¿Os gusta? No, no me voy a ir No ¿Os gusta una de rubi? Yo creo que está... ¿Ya se ha acabado, hija? Sí No Yo creo que así está genial Mira el culazo que tiene la rubi Tiene un culazo de negrita Cacho Y es que... Es que me decís Es que parece mayor Pero es que el juego la ha hecho mayor O sea, se supone que es adolescente Y le ha puesto cuerpo de adulta No es... O sea, las mulatillas Las que son como Judith y Laura Siempre tienen esta característica Que no parecen tan pequeñas Le ponen unas lolazas ahí Y unas cosas Que eso no parece una adolescente Tú comparas a ellas Con Fresa cuando era adolescente Y Fresa no era así No Era adolescente ¿Y de coña? Vale, pues nos vamos Vamos a unos canales hay que co Claro A ver, ¿qué hacen? Que no se mueran, eh Que no se mueren, descuida ¡Ay! ¡Cochuuuuuu! ¿Qué pasa? ¡Que me estás tocando y tengo frío! La viernesita Sí, con tu mano, tú congela ¿Eh? ¿No pasa nada? Sí pasa, hijos Sí pasa No pasa nada Sí A ver, Sandra ¡Prrrr! Mete la mano aquí En... Esta, venga Así, te la caliento Mira, con sus manitas Sí, así Porque tengo las manos frescas Porque tengo las manos frescas Ufff ¿Qué ha pasado él? Mira ese, sí Ni, 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 ni ¿Dónde está nuestra casa fantástica? Que nos... ¡Ay! Nos han dicho que nos vistamos de abueletes Que esa ropa ya no nos pierda Oye, a mí mi ropa me queda genial, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando al principio vestía a Alexa de abuela cuando éramos joven? Eh, joven Yo soy un viejo enrollado Y habría que hacer también crecer a fresa, mermelada y cacahuete Ya crecerán solo, no hemos ocupado eso Ah, sí, pero no es verdad Claro, ya crecen solo, ya no Ya el... Ya nos despacepamos Ala, la serie va a acabar dentro de... No, pero le hemos puesto vida larga Da igual Ya verás tú Ya verás tú Que va a venir la parca Y nos va a mandar al otro barrio Sí Suerte que tenemos la tartita Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé si al morir de viejo ¿Sale el fantasma o no? Sí, claro que sale ¿Sí? Sí A ver si solo sale el fantasma de esos que se han muerto por accidentes o algo No ¿Seguro? Sí Pero que no, que nos morimos y punto Y se acaba la serie, cacahu Sí, sí, sí No te toman ninguna tarta ni nada No, no, no Pues ya está ¡Hola, familia! Mira una rosa Mira una rosa en bragas O sea Venga, a ver, espérate Lo primero es lo primero Vale, eso está todo gorda, tío Tienes que hacer ejercicio Lo primero es lo primero ¿Tenéis que trabajar alguno? Porque me cago en todo Vale Siete horas, de acuerdo Tres días Joder Vale, vale, perfecto Estáis todos bien Estáis todos bien Dile a esa que haga un poco de footing en la cinta ¿En serio? Ay, que coma esta ¿Qué? Que tiene la tarta fuera Vale, vale, pues Keko Aunque Keko se está haciendo cacota, creo Que se aguanta un poco Vale, vale Que tampoco está tan mal Vale Vale, y el resto ya que hagan lo que les dé la gana La verdad Ahora como son viejos Cada dos por tres se mean, eh Sí Corre Corre, rosa ¿Todo el mundo se mea en esta casa o qué pasa? Sí, sí, sí Mira, 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 Rosita Cómo anda la pobre Y como tiene voz de hombre Me hará de pie Pobrecita ¿Qué pasa, puedo mear? Quiero darle un abrazo a mi madre Yo no sé un saquetín Es que tiene un saquetín de cada color ¿Por qué lleva un saquetín de cada color? ¿Por qué lleva un saquetín de cada color? Porque es más bueno ¡Adiós! Que ha visto a la abuela Dice abuela ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Ha adelgazado y toda esa con el truñaco que ha asustado Está avergonzada, claro Porque le ha visto el juju Que friega lo del suelo Sí o qué Claro Bueno, chicos Y el objetivo Pobrecita mi Rosa Entonces no podía hacer pipí Bueno, ahora ya ¿Se va arriba? ¿O qué pasa? ¿Arriba no puede ir? No, está jugando Madre, que te parió ¿Qué pasa? Que está mal Eso No puede abrirlo El baño este El baño Estará roto A ver, lo vamos a ver No, está bien No, está bien No, no, ella no Estás con fresa Da igual, ya que está quemé Aquí, estas dos están con la tarta Perfecto Eh, han gorda más, Alexa No están bastante gordas Un quequitos está... Vale Y lo que quiero hacer Es... Lo que vamos a hacer es ir a ver a los extraterrestres ¿Cómo se hace eso? Tengo que... Tengo que... El agujero de gusano... ¿Dónde está? Lo tengo en mi inventario Arriba O lo puse Uh, a lo mejor lo tengo aquí Estará en la construcción de la casa What the fuck? ¿Dónde está? ¿Quién es esta? Tienes que bajar mi nivel Ah, aquí está Uh-huh Vale Pues esto hay que... Hay que llevarlo al laboratorio y mejorarlo Que estás encima Tienes que bajar mi nivel Otra vez, he bajado dos No, ¿ves? Ah Vale, vale Aquí ¿Tienes que mejorarlo? Sí ¿Hasta qué? Hay que mejorarlo, ¿sabes? Uh-huh Y... Hasta qué... Hasta... Hay que ponerle un módulo que es viajar a no sé dónde Uy, wow Oh my gosh Nada, muerta Pero bueno, ya tenemos la tarta Ya, tío, pero me da pena Joder ¿No se puede contratar servicio de jardinería? Sí ¿Sí? Creo que sí ¿Dónde está eso? Bueno, no sé si de jardinería, pero contratar servicio, sí ¿Contratar un servicio? Joder, tienes que llamar el teléfono, tío Creo que era pizzería... Servicio de limpieza puntual y reparaciones Vaya mierda No me interesa nada Gracias por cero servicios a la humanidad Vale, pues nada Mira, ahora sí que va a hacer pipí la pobre Sí, por cierto, podemos vender las tartas para tener un montón de pasta Hostia, pero qué mal, porque no trabajo hasta dentro de tres días ¿Y? ¿No puedo ir al laboratorio ya? ¿No puedo visitar el laboratorio ya? No ¡Ah! ¿Lo tienes que hacer allí? ¡Claro! Deshacerse de planta muerta, me caguin Claro, está más muerta que muerta ya la pobre Cuidado el jardín Joder, chicos, yo quería hacer eso ya Mira esa que corra un rato ¿En serio? Sí Está muy avergonzada Bueno, pues así se le quita Pero escúchame Desafío de montaña Cacho, que está mayor, eh Bueno No pasa nada Se adelgaza un rato Ya, pero igual se muere de un infarto, eh Sí, claro, eh Yo te digo lo que hay Esta es más fuerte que... Yo te digo Mira, madre mía, tío Vamos a ser tan viejos Vale, vale Aunque Quito está con su... Con su jardín, ¿no? Ha tirado la planta muerta Joder, lejos tú haces la planta, tío Y sobre todo esa, eh Que esa era un injerto y todo Que sí, por eso Cago en todo lo que se menea ¿Qué quieres hacer con Rosa? Fresa, dar un abrazo Un abrazo Vale, eso, eso está permitido ¿Qué estás haciendo? La interacción social la tiene un poco mal ¿Esta quién es? Que tiene que hacerse mucho... Que tiene que hacer muchas amigas Esa es la que confundimos con la amiga de... Es verdad, tío Ángeles Adolescente todavía A ver ¿Esta la conoce? A lo mejor esa sí que es Mira, presentación amistosa Corre, conoce a esta muy chica Pabrecita que quería dar un abrazo a su hija A ver, luego se va a dar... La hija es un hijo No es un hijo Ya ves si es un hijo ¿Qué pasa? A ver Mira, hazlo de ver ¿Dónde vas a jugar, niña? Muy bien Venga, saluda a esta Y alegra del día ¿Qué pasa, Boyer? El ojo sincero Venga, dile cositas chulas De la estrategia de juego Conocer mejor Preguntar por profesión Como se nota la genética de Alexa, eh Mira las piernas de Rosa Mira las piernas de Rosa Y mira las piernas de esta Sí A lavar ¿Pedir un prestado? Sí, a hablar de... A hablar de... Un abrazo, tío Se la acabas de conocer, Fresa Pero si tienes un montón de dinero, Fresa Mejor ¿Por qué está avergonzada? Por algo que le habrá dicho Conversación tediosa Ya, no sé por qué ¿Esta quién es? Mira, yo le quería poner ese pelo a Rubi ¿De qué? Belén Gil Otra Esas tienen que ser amigas de Esme y... Y... Madre mía, es que esta es un poco pena esta chica, eh Ahora está coqueta ¿Te está coqueteando? ¿Compartir inseguridades? ¿Te está coqueteando? No, no creo Mira Mira sus poses No, porque está hablando del novio Cuéntale un chiste, anda De monos Le encanta Pero porque está avergonzada A todo el mundo le encantan los monos Yo qué sé porque... Esto también, todo el mundo está avergonzado Ah, bueno, esto ahora sí porque ha visto a su abuela, eh Mis ojos ¿Lo ves? Dile... Ciudad Feli Vale, eso... Es que ahora esa está... ¿Ya has acabado tú de correr? Sí Sí ¿Qué estás contando? Se va a dormir la vieja Y en la cama de su hija Esto es una locura, macho ¿A quién es? En vez de dormir con tu marido Bueno, Kekito está ahí con los jardines Mira, ¿qué le sonido ahí? Hostia, soy Pandora, eh Me adoran las semillitas Tacho, soy Pandora, tío ¿Cómo que eres Pandora? Eres esa matada Sí, pues eso Pandora, soy Pandora Está sempando No, Nien, Kekito Tú cuida, que esos son injertos y cosas que hemos... Mira qué bonitas las flores Claro Vale, Rosa ha terminado los deberes Nien, Nien Pues ahora, ¿por qué no te duermes? Pobrecita Venga, a tu camita ¿Qué pasa? Pobrecita Pobrecita Hombre, si tienes a vos, ¿qué hago? Pero es muy mona, la hemos hecho pijilla Venga, pues vamos a avanzar el tiempo o vamos a hacer un corte Jo, eh, ¿cómo se llama? Rubi y fresa son pijas O sea, fresa no, eh, rosa Debería irme ya, gracias por pasar este rato Vale, Fresita Joder, Fresita, qué mania tienes con el jueguesín A ver Sí, está súper divertida Ya veis, eh ¿Tú qué quieres hacer en la vida? Nada Quiere amiga de todos Es que esto es un coñazo Joder, veinte amigos Veinte amigos, cacho Y tiene cinco Es que estamos locos, ¿o qué? Y esto no lo podemos hacer hasta que nos vayamos a currar, ¿sabes? No La mierda Mira, sigue practicando ¿Qué vas a hacer? Ha tocado un concierto Ponía a practicar A ella le gusta tocar conciertos Venga, que para eso te compramos el piano, niña No, niña, niña No viene a verla, pobrecito Mejor Vale Venga, potencia Pues entonces si quieres hacemos un corte hasta que Kiko vaya a currar Claro, hasta que Kiko vaya a currar Espera, tiene que meterse esto en el inventario Si no, imagínate que vamos Por eso lo metimos Estaba en el inventario Estaba en el inventario Estaba en el inventario Pero en el inventario de Kiko Ah, vale, vale Venga, quito Madre mía, cómo cuida Cómo cuida su jardín, eh Dentro de tres días Está tenso Tiene que pasar el sábado o el domingo ¿Por qué? Ah, porque se le ha muerto una Flo Mal de amores Ah, porque tengo mal de amores Vale, tú entras a currar en una hora Hombre, normal Le vieja como el sol Ahora Alexa A ver Pillería, ¿qué estás haciendo, niña? Hace el troll, ¿qué te apuestas? ¿Ves? ¿Y ahora qué va a hacer? Ah, se va a currar, vale, vale Vale, hay cosa más fea Con lo vieja que estás, Alexa Llorar por las espinas otra vez Parece que toca fatal Estás trabajando súper bien No, ya no, ya... Que no juegue más, tío De verdad Estos chavales, tío Eso, que hable con su madre Ha pasado de su madre A ver, que está tocando Vale, ya he guardado eso, perfecto Ya estás loco Pues venga Haz que se divierta Que coma No, diviértete aquí Pero que deja la planta Que estás más tonto Que aquí lo dejabas antes Ya veis, sí, se le pasa en un momento, tío Mira, 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 qué rápido Uy, 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 uy Mira, ¿ves? Mira, y se le baja y se le sube Ya está Y lo de la vejiga ¿Cómo ha sido eso, tío? No, dame ¿Con quién? Ah, va a hablar con Rosa, ¿no? Con Rosa Vale, pues voy a charlar con Rosa, hijo ¿O no? O sea, porque se ha dormido Madre mía, su camita Sí, no niña, no niña Vaya, quequito Se va a un banco a echarse la siesta Echarse una siesta Está más tonto ¿Cómo es viejecito? Se ha hecho la siesta Habla con Fresa, anda Reise de los novatos Corre, que los dos sois pros en los videojuegos ¿Al agar? ¿O qué ponía ahí? ¿Cómo toca o qué? Al agar nada No Pues no puede, eh, quequito Está súper mal Ah, que tiene hambre Espérate, le vamos a dar de comer Vale, chicos, vamos a hacer una pausa Así que llegue la hora de trabajar Ahora nos vemos, niños pequeños del bosque ¡Hola, chicos! Bueno, pues aquí estamos Ya falta poco para que vaya a trabajar Ya es domingo, las 6 de la tarde Ha venido María Ha venido María Y nada, ya estamos aquí A Alexa le han dicho que como no se fuerza en el trabajo La van a bajar de categoría ¿Pero qué haces durmiendo en un banco, Alexa? A... Ah, sí Ay, la planta que se muere Eh... Fresa Ya es tan experta En el piano Que puede componer canciones Y ponerle nombre Sí Y le he dicho que... Pero le ha entrado alambre o algo así Y no sé qué ha hecho Ha dejado de escribir Pero le he dicho que escribiese una canción A una fresita Sí, ya podía... Eh... Componer y descartar Descartar, poner nombre Cosas súper chulas Y que le faltará poco, eh Le faltará poco venir a currar O sea, sólo falta... Sólo falta esta noche y ya podemos ir a... Míralo, 15 horas Vale María, adiós Adiós, María Pero hacer comida para todos No hagáis comida para vosotros solo ¿Qué hacen esas dos cuchicheando de su abuelo? Es que, ves, se lo come y ya no queda Pues, eh... Fresa, ven Fresa no, fresa no Es que la que se está durmiendo Vale, pues cuando termine Keko Vale No pasa nada Cuando termine Keko de jalar En cuanto le suba la... Hostia Ah, los macarrones con queso No veas tú si quitan la... El hambre, ¿no? Sí Vamos a cometerlo, Keko Que pareces tontir Pareces monger Ya está, ves Que se coma eso ¿Quién ha entrado en nuestra casa? Nadie ¿Quién ha entrado? No sé ¿Qué dices, niña? Vete para arriba Que se ha subido por las escaleras ¡Es rosa! Con una bolsa de basura Pobrecita Hombre, encima Es que como he visto algo negro Muy bien, Keko Y ahora, preparar comida Algo que tenga muchas raciones Sopa de marisco Sopa de marisco Nunca la hemos hecho Uy, no, fuera ¿Por qué? Porque no puedo ponerle Un familiar Para que coman tos O sea, ñoqui Tortilla de espinaca O ñoqui de calas Vale, tortilla de espinacas Que tenemos muchas espinacas Fiesta Estas espinacas Las he cosechado yo con mis manitas Pero no van a utilizar esas Sí No No ponía... ¿Tienes espinacas una de una? Claro Una vez me he Y no me le he las manos Y cogí espinacas Menos... ¡Te van a... ¡Te van a embarazar! No, no, estoy muy viejo Estoy muy viejo No puedo quedarme embarazado Solo embarazando a los chicos, Cacho Te van a embarazar ahora de viejo Que no, hombre, que no Que no, hombre, que no Que sí, Cacho Te van a embarazar ¿Vas a tener un bebé morao? Que no, que no, que no ¿Tú te crees que si ahora Alexa dice a ir a por un bebé no se va a quedar preñada? Pues claro Que no, que viejo no se puede ya, Gordi ¿Seguro? Sí, no me embarazan, solo me están metiendo cosas por el culo Cacho, ya verás tú Te vas a morir y vas a... Pero no te callas Mal... Pues mira, menos mal que estábamos grabando Que si llega a pasar esto fuera de cámaras ¿Y qué pasa, tío, que te voy a ir a currar? Ya me callo Ah, no No Ah, estoy bien, estoy bien Sí, sí, ya esperas tú ¡Ay! Me he mandado al costado A ver, tengo curiosidad Dile a la cama, ir a por un bebé a ver si te sale A ver, no me respondrás a prueba de la cama Uff, qué susto, tío Ahora de momento no Es que eso no se va, no se usa Mira Ni puedo ¿Y con Alexa? Mira, él este Es que es el fantasma, ¿no? Sí Sí, sí, voy para allá Quieto Más opciones Control mental Limpiar Ay, la están llamando a Rosa ¿A Rosa? Mira, no Ya se le ha ido Uh, que esto le está brillando Venga Cacho, que cuando te abducen los extraterrestres No te sale lo de la orina Te crece la barriga y ya está Que no Que está muy viejo, Keiko, no puede dar la luz Ya verás Bueno, a ver, que dentro de nada Échate una siesta Sí, tiene que estar bien para... ¿Qué haces, Keiko? No sé, tío A veces le dan vahíos cerebrales Mira, ya está todo el mundo durmiendo Mira cómo tiembla Se ha despertado, es rosa Chiqui, ya que haz ¿Qué quieres? Pipí ¡Corre! ¡Haz pipí! ¡Haz pipí! ¡Haz pipí! ¡Qué bebeo! ¡Que asusa que tienes! Es muy graciosa Muy bien, ¿por qué tenías tanto hija? Pues luego desayuna Pues cacho, si no te has quedado preñado Has ido Porque eres viejo, que si te llegan a Ducir de joven te preñan Sí, ¿eh? Joder, yo que quería que tengas un bebé Venga, que nos vamos a ir a currar, que quito ¿Qué? Te ha salido algo de un bebé Que no, no me ha salido nada de un bebé Que te ha salido en el pensamiento algo de un bebé Y te has tocado la barriga No me jodas, hombre Te has quedado preñado, cacho Te has tocado la barriga Y te ha salido un juguete De un bebé en la cabeza No me jodas Sí, sí, sí ¿A que sí, chicos? Que no te va a salir lo del test Que cuando es con extraterrestre no sale lo del test Ay, Rubi Rubi, vas a venir a las 4 de la mañana Pues vente, hija Ya tú Que no No, escúchame, haz pipi No hagas esa tontería Y tú encima que querías ir a explorar, ¿sabes? Mira, madre, me ha truñazo que ha soltado a la mesa Ya ves, colega Hasta que se ha vuelto loco Ha hecho, ¡oh! ¿Qué ha pasado? Pues Rubi al final no ha venido Oh, sí, estaba en la puerta Claro Dile qué pasa, dile qué pasa Pero, ¿qué haces? Traeis al adulto Llamar Vale ¿Y por qué quieres hablar con Rosa? Pues ve que porque es su prima Vale, vale Dar un abrazo Te hay consejos de mecanografía Muy bien Venga, todas esas cositas Venga, que tenemos que irnos con un poquito Te vas a quedar preñado No, cállate, gordita No seas pájaro de malagüero Pero, ¿por qué no quieres tener un bebé en tu barriguito? Cállate, ¿no? Yo quiero que tengas un bebé morado Si me embarazas me caso con el alienígena que me haya hecho mujer Vale ¿Jugar a qué, gordita? ¿Eso qué es? Jugar con la basura Vas a pisotear la basura Dale un abrazo a Rubi Anda Lázale la mirada, pirata Como te crees, carabar Me abrazo Me río Mira, mira Este coqueto contigo, cacho Sí, sí A veces le ha dicho Me ha visto la cara Me ha visto face In your face, motherfucker Le ha dicho Venga, hombre Vete por ahí Con tu salida Y que no, déjame Que tío más pesado, ¿no? Mira, mira, mira Y a veces Diciéndole que te vayas a la mierda ¿Ya? Muy bien, Alessa No, 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 no Ahora me tienes que lanzar un besaco Por decirle a este que no Mira, más opción Pillería ¿Cómo se dice? Asegurar ser un cerebro del crimen Para que se asuste ¿Sabes que te puedo matar en cualquier momento? Madre mía, ¿qué te pasa? Hostia ¿Contigo? ¿Por qué? Porque has coqueteado con el bicho Que no he coqueteado Si le he dicho que no Coqueteado del cónyuge Por ser celoso Joder Pero si le he dicho que no En toda la cara Un día entero Se ha cagado en todo Si le he dicho que no Regañar Desprovocar Despotricar De forma lógica Si Porque yo soy un científico Cacho Pues muy mal Pero si le he dicho que no En toda la cara ¿Qué haces Alexa? Que no le digas nada Quítale a Alexa eso Es que claro Si se me pone coqueteado el bicho Mira lo que has hecho Le he dicho eso Cacho pues libera El espíritu la más allá Que es muy pesado Que deja todo hecho un asco Venga que ya me voy a ir a currar Falta poquísimo Estoy muy enfadado eh Yo quiero en tu barriguilla Hacerle todo en la forma Está muy enfadado Kikito Familia de guarros tío Cacho que Rubi Se tiene que ir al cole tío Que otra vez los van a Que no que no Y a lo que acabo Y te los van a despedir Y si son tontos ¿Qué hago? Yo No No vayas a jugar ¿Esta no tiene que ir al cole? Digo yo que Rubi Ahora se irá Lanzar bebida Pero a ella no Hijo que no te ha hecho nada Ya eh Pobrecita Peléate con el Con el fantasma Mira ese es Un colega tuyo Que va por la calle Con el brazo Ah si si Esa es Beatriz Y esta de Fresa De Fresa y Suiz Venga que nos vamos a currar Que hay que mejorar Eso para poder irnos Se pone coqueto Como tú te has puesto coqueto Como Como eso se ha puesto coqueto Me falta un baño Con mi familia ¿Sabes? Vale 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 Perfecto No mira Se echen de forma cariñosa Ah bueno Tienes hambre Vale vale Y aquella ¿Por qué se ha puesto un braga? Porque estaba durmiendo Antes Venga va Muy bien Rubi Cógete eh Rubi es Creo que una de estas Le hiciste tú Si La que tiene la cara Dobla Fresa entra a currar Dentro de una hora Vale Nos vamos todos a currar Ay que pesado eres Queco No puedo llegar tarde a clase Muy bien Rubi Muy bien Dile a Lo de Ciudad de Alegría A ver si así Ya no está enfadado Ah Kiko ¿Qué hace? A que hora curro tío Pero si ya Ya no tiene hambre Dentro de dos horas Ah que está Limpiando Vale Tira de Ciudad Feliz Mira esta está en el cole Vale Esta es solita Si Que ruido ha sido ese Pareces un pájaro Si Estoy harto ¿Te haces pipí? ¿Sabes por qué? Hostia ha meado de pie ¿Ha meado de pie? ¿Ha meado de pie? Ha hecho pipí ¿Sabes por qué? Con mi pirulí Porque está embarazado A ver si se le quita el enfado Tío No se lo va a quitar Hasta un día Por eso te he dicho Lo de la Ciudad Feliz Para acompañar Pero no vamos a poder viajar En este capítulo Porque ya llevo mucho grabando No Ya será para el próximo Pero ya le instalas eso Y ya está Si, si Claro Antes de hacer las tareas Del trabajo Voy a poner el eso E intentar mejorarlo Vale Como te diga Luego que no has vendido Y no se que Y bajar Me da igual Si me voy a morir Pero cuando me quede en el convento Me cago dentro También es verdad Má, claro Dirá a tu madre Que vamos a llegar un poco tarde Hombre, es que no podemos Grabar mucho más Porque ya llevo mucho grabando Es que encima Esto tarda mil años Si Me pica aquí Me ha picado Me ha picado un mosquito Tío Si, donde Si, aquí en la pierna Ah Se me pican los mosquitos A mi nunca me pican Como te pican a ti A mi no me pican Ya Y mira que yo Yo duermo destapado Ya, yo duermo destapado Lo que pasa es que una noche Me destapo Mira El departamento se saca Un suministro Tendrás que recoger Más especiaciones Para que puedan Mejorar la antena parabólica Tío Y eso no nos lo hemos traído Me da mierda Vale, pero Me da igual Espérate Me da igual Porque lo que vamos a hacer Es poner Donde está Este Aquí Y lo vamos A ¿Qué? Ah, no tenías una antena parabólica Ahí en el trabajo No lo sé Ah, y descartar La antena parabólica Es que la estábamos haciendo Si Vale, vale Espérate ¿Qué te pasa el juego? Vale, lo pongo ahí ¿Entonces la termino o qué? Claro Seguir Vale Claro, porque como queríamos hacer eso Vamos a pasar de lo que nos diga el juego Ya, claro O sea, pero si acuerdas el último día Sí, pero Nos quedaba un poquito Pero ahora va a empezar desde el principio Mierda Vale, antena parabólica Inventada Vale, perfecto Vale, ya la tienes que mejorar No, que la tienes que mejorar ¿La mejoro? Claro Vale, vale, vale Mejoro la antena parabólica A ver, ahora ¿Qué puedes hablar con ella? ¿Te la pones en el inventario? ¿Ya? No Queda un poco Hombre, ya que nos gastamos los elementos para hacer la antena Pues ya Ya De paso lo hacemos Y no es que no es de eso No, no, no Ahora puede detectar alienígenas No, no, no Para de mearte, tío Si acabas de mear Porque es un viejo cachor Tiene que mear Joder Espérate, vale, vale, vale Para que cambie de atuendo Eso lo podemos hacer Por lo menos para llegar aquí Pero ahora lo que vamos a hacer Es esto A ver, por favor No, no me deja, Gordy Pero seguro que eso se le hacía aquí Sí, sí Será hasta que no te lo diga Porque yo lo he leído Será que Hasta que no te lo diga Eso no puedes hacerlo ¿Tú crees? Claro Yo lo he leído, Gordy Calibrar Eso no será, ¿no? No Vale, espérate Inventar un dispositivo A ver qué más te sale Nah, ya Esta mierda ya la sabemos Claro Espérate Para que se cambie de atuendo Me cago en ¿Cuántos? ¿Tres? Sí Es que se va a mear El guarrete Ya Tendría que mear primero Contra el mental Y me falta uno Sí Esta Mira la que hemos visto en la calle Es verdad Se va a hacer pipí Con mi piruli Ven, ven Ha dicho Cora, Cora Ha hecho gorda Gorda Madre mía Qué ridículo Vale, vale Para, para, para Mea, mea, mea Cabrón Se hace pipí Se mea, se mea Se ha meao Se ha meao Ay, Dios mío Hoy no estudia, Kiquito Mira que se duche ¿No? Ya se lo he dicho Se va a morir ¿No hay ducha? Arriba Había una, ¿no? Creo que la transformamos No, no me fastidies ¿No hay ninguna ducha? Creo que no hay duchas, cacho Vamos a, vamos a ponerla ¿Dónde está? ¿Dónde? Eh, tío ¿Y esta cosa? Ventilador super fresqui Oh my gosh Objetos Ah, porque son del laboratorio de Futursim Anda Mira, esta Claro Claro Ahí se puede, ¿no? Sí ¿Das una ducha, sí? Me van a ver el El tiquismiquis El pirulí Venga, que coca Has venido al trabajo Para ducharte Joder, vaya mierda, eh Que rabia Encima Mira como se le ha bajado La La El sueño, tío Ya, 10 A ver Más opciones Control mental Cambiar atuendo Trabajo de baño Venga Vale Y ahora ya Eso se nos quita No le podemos hacer eso Ya, tío Pues era fácil Era así, eh Establecer contacto Creo que no Que era Era aquí Lo ponía en los Sims Medialmente bien Y aquí era mejorarlo En el creador de inventos A ver, charla con el robot A ver si es que se tiene que llevar bien con el robot O que mierda pasa O trastear Trastear es mejorarlo, ¿no? Le dice que sí, el robot Mira, control mental dormir Vamos a hacerlo Ven ¿Dónde está el orto rayo? Papá Rospa Rospa No, ya llega al final Ahí Arriba Ahí Que te parió, que quito Que hagas caso, desgraciada Mejorar control mental dormir Venga Es más Retarde Ya Ya te lo tienes que guardar Se ha roto el robot Ah, la otra Reparación experta No pasa nada Para que limpie Dale potencia Uy, se va a tener que ir Ya, le voy a dar un poquito más Pero tienes que ponerlo de la aguja Para usar en el inventario Ya, cacho Qué mierda, tío Es que me cago en todo No, no puedes Ya lo Tienes que colocarlo Esto sé que lo podemos No, colócalo en el inventario Así lo tiene siempre Contigo ¿El qué? Los dos Pero ¿y cómo arreglamos esto, tío? Pues hasta que no nos lo diga Tenemos que venir más con cinco a trabajar Es que acaso tengo que ser Tenía que ser nivel ¿Qué nivel? Creo No, no me acuerdo Creo que Ciencia espacial No ¿Dónde está? El de lógica puede ser Pues lo miras Joder, si lo he leído, tío Lo he leído Con la caja en el inventario Así no te lo quedas No se queda aquí en el trabajo Vale Pues entonces, ¿qué? Para que limpie Toma, ven Miguel Control mental Limpiar Es que como le has puesto los cuernos Con el fantasma, cacho Que no le he puesto los cuernos Que era el fantasma Que se me ha coqueteado Lo has descontrolado Que lo flipas Al pobre chiquito Analizar un metal Buscar objetos coleccionables Pero esto ya es mierda, ¿no? No Pues nada Pues tío Me da mucha rabia Porque Porque A ver, ponte un traje de baño Sin rayo Maquina de clonación Lámpara flotante Conformación ¿Yo por qué? ¿Por qué? Que no tengo barriga ¿Eh? ¿Qué? Ah, que no se ha empezado a seguir Claro, un amigo Ha empezado a seguirnos Ahí en el ¿Eh? ¡Jo! No tienen barriga Perfecto Cacho ¿Por qué te rayas tanto conmigo? ¿Quieres que esté preñado? ¿Por qué yo quiero que esté preñado? Hostéalo Espera, espera Espera, espera ¿Esto qué era? Ah, en serio Tengo miedo ideas A ver si nos da una idea ¡Jo! Yo quería que estés preñadito Mira, mira, mira ¡Uy! ¿Qué es? Que chulo, ¿no? Están inventando cosas Sí, sí, sí Ah, seguro que descubre algo Que le di una idea Una cuanta pieza Experimentando ¿Las tienes en inventario? Supongo A ver, ¿tu inventario? ¿Esta pieza? ¿Pieza para mejor electrónica? Sí Sí, debe ser eso Sí Pues nada, la potencia Claro, y así ya nos vamos Más bien, nos podemos ir ya Y todo Ah, no, pronto no Joder Claro, como le has dicho Es que el trabajo tarde Quítale eso A ver si le sale algo más No se te va el enfado, ¿eh? Hombre, le has roto la vida al pobre 1300 A ver si cobras Pues lo tenemos que dejar Sí Pues a ver si te interesa más cómo se hace eso Sí Que a lo mejor tienes que subir de nivel A lo mejor tenemos que subir de nivel Está claro Sí Algo hay que subir de nivel Será lo de ciencia espacial Porque eso es de los extraterrestres Había dos maneras ¿Sí? Había dos maneras de ir Uno a través del portal de gusanos Y otro siendo Lo de ingeniería espacial Nivel 10 Y Implantándole al cohete Lo del acelerador de gusanos este Y entonces podías ir Podías ir de las dos maneras Pero claro Yo creía que ya Tenía suficiente nivel Para Pues tiene súper poco nivel, ¿eh? Pero de ciencia espacial Pero lo de científico Lo tengo al máximo, creo Científico Hay una de científico Pues eso que estoy haciendo Es mi trabajo Pero eso será ciencia espacial Uy, escucho Y lo vamos a tener que dejar por aquí Sí Si lo estamos diciendo Sí, sí Hay que con tu marre Sí Y además lleva mucho grano Sí Cuarta pitutos Cuarta pitutos Pitutos Los pitutos ¡Para niño! Los pitutos de cuarta Tienes pituitos Tienes pituitos Tienes pituitos ¿Qué serio eres un pitufo? ¡Para! ¡Eres un pituita! ¡Cállate, gardo! Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Vale, estáis todos contentos Dale de comer a la tarta Dale de comer Pues tío, me cago en todo En serio En cambio ¿Este está mejorado o no? No Esta es la que está mal Pues esta La vamos a vender Y vamos a poner la de Kekote Que para eso es la buena Luego te dirá A mejorar Antena Antena parabólica Y la tendrás que llevar al trabajo Y mira Y aquí lo podemos decir Detentar las indígenas locales Pa' ver Pa' ver No sé de indígenas Pa' polillas ¿Qué? Que no los pierda de vista ¿Dónde están? Pues no lo sé Bueno, chicos Pues nada Vamos a tener que dejarlo por aquí Que ya hemos hecho Y tenemos que irnos Tío, ¿qué te pasa? Por nivel de vejiga, bajo Problema de vejiga dentro de dos horas Oh my gosh ¿Qué te pasa? No te estarás muriendo, ¿no? Muy bien No Pero como es viejo Pues se hace piso enseguida Ya no le funciona bien el cuerpo Vale, chicos Pues nada Lo dejamos por aquí En el próximo capítulo Intentamos avanzar Para poder llegar al mundo De los alienígenas Y... Y... Pero si ya están abducidos Ya, pero yo quiero ir allí Porque sé que hay una planta tentáculo Y la quiero ¿Ah, sí? Sí Vale, pues nada Adiós Adiós, humanos Bechis Adiós Adiós, humanos